Hola, 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 hola. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Jordan Cruz, como lo han dicho, y vengo a debitarles tres temas de mi autoría. Espero que les guste. Soy como el agua que calma la sed, soy más antiguo que un volcán. Soy como el viento que viene del sur, desde el mismo cielo azul. Soy como el arco que impacta los cuerpos, soy como el alma que impacta los cielos, son los temblores que siento en el cielo, los sabores. Son dos luceros que vienen y se van, una brilla en el cielo, la otra en el mar. Son como esferas de una ciudad, naturaleza divina, ¿quién te hallará? Son dos luceros que vienen y se van, una brilla en el cielo, la otra en el mar. Son como esferas de una ciudad, naturaleza divina, ¿Quién te hallará? Oiré, 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 sonido del mar. Oiré, oiré, si las gaviotas vuelan hacia acá. Estoy caminando por la arena del mar y el sol, estoy conquistando la llena del mar y el sol. Son dos luceros que vienen y se van, una brilla en el cielo, la otra en el mar. Son como esferas de una ciudad, naturaleza divina, ¿quién te hallará? Oiré, 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 sonido del mar. Oiré, oiré, si las gaviotas vuelan hacia acá. Estoy conquistando una nueva ciudad del sol, estoy caminando por la arena del mar y el sol. Son dos luceros que vienen y se van, una brilla en el cielo, la otra en el mar. Son como esferas de una ciudad, naturaleza divina, ¿Quién te hallará? Son dos luceros que vienen y se van, una brilla en el cielo, la otra en el mar. Son como esferas de una ciudad, naturaleza divina, ¿quién te hallará? Bueno, este, el siguiente tema se llama, es una canción dedicada, se llama Por Siempre, espero que les agrade. Dos amores que se encuentran hoy, dos complementos que se llaman hoy, Un cielo azul que refleja nuestro amor en una celda, celada con una llave especial. Te amaré, vos siempre, amor, eres tú, mi inspiración. Te amaré, vos siempre, amor, eres tú, mi inspiración. Te amaré, vos siempre, amor, Eres tú, mi inspiración. Te amaré, vos siempre, amor, eres tú, mi inspiración. Te amaré, vos siempre, amor, Te amaré, vos siempre, amor, Te amaré, vos siempre, amor, Veo yo qué es, que la vida es tan hermosa, yo te daré todas mis rosas, yo seré tu corazón, te amaré por siempre amor, eres tú mi inspiración. Gracias. Bueno, este tema... Lo escribí hace último nomás, por todo lo ocurrido, las cosas que pasan en el mundo, justamente el último terremoto que hubo en México y todo eso, y se me ocurrió hacer este tipo de letra que se llama Un Mundo Gris. 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 Un Mundo Gris.